buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar la barra de navegación en tu nokia g10 para eso tenemos que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en la pestaña accesibilidad aquí cuando bajamos la lista otra vez podemos encontrar navegación del sistema hay que pulsar en este apartado y aquí como puedes ver tenemos establecidos los gestos de navegación pero también cuando pulsamos en navegación con tres botones nos aparece la barra de navegación aquí abajo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo